Tú Que eres la llama que siempre esperé Que eres la llama que alumbra mi ser Que eres la llama que me deja ver Solo tú Solo tú Que siempre me ayudas en todo lo que hago Solo tú Que nunca me dejas aunque haga algo malo Y me amas más que a nadie en este mundo Hoy Te doy gracias Por todo lo que tengo alrededor Por la paz que reina en casa Por mi madre que no se cansa De quererme y de cuidarme como tú Por mi amigo que me quiere Y me mira tiernamente Y por todos los que ya viven en mí Tú Que eres la llama que siempre esperé Que eres la llama que alumbra mi ser Que eres la llama que me deja ver Solo tú Solo tú Que siempre me ayudas en todo lo que hago Solo tú Que nunca me detrás Que nunca me detrás aunque haga algo malo Y me amas Y me amas Por mi madre que no se cansa Por mi madre que no se cansa Por mi madre que no se cansa De quererme y de cuidarme como tú Por mi amigo que me quiere y me mire tiernamente Y por todos los que ya viven en mí Hoy te canto en este día con fervor y alegría Porque sé que en todo esto estás tú Estás tú